Arroyo de mi pago, de agüita clara, que la lluvia y la greda la vuelvan barra. Que la lluvia y la greda la vuelvan barra, que perduren las nieves que te alimentan. Temo que si te faltan me olvide ella, temo que si te faltan me olvide ella. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Cada vez que la veo pienso en mi arroyo. Que no le falte nieve, porque la adoro. Que no le falte nieve, porque la adoro. Lindo es tu canto arroyo como ella canta. Lindo sus ojos claros como tus aguas. Lindo sus ojos claros como tus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo. Y nos quisimos de nuestro amor sureño, vos sos testigo. Lindo sus ojos claros como tus aguas. Lindo sus ojos claros como tus aguas. Y Julia carriqueo. Y Julia carriqueo yo no me olvido de usted. Cuando en todas las tardes aunque yo vine y de a pie. Su hojita al hombro va con su mirar capaz de llegar hasta el mar Y en el jarillal se pone a juntar ramitas de amor Curvadita quedó de tanto cosechar lo que el zampa le dio Y de tomillar para recordar que vuelve a empezar Va, va y va la abuela Julia Va, cruzando el zanco Blanca lleva su cabeza pintada con ceniza detrás del fogón Y la andó la lana cruda Entre sus manos la vi Esmerada en cada punto para abrigar los pies De algún peón rural que sale a rebuscar para ganar el pan Y en el pedalear se suele amarrar la esperanza Y va entre la abuela y peón similar en andar distinto al despertar Ella sin patrón y en el cielo abierto se puede mirar Va, va y va la abuela Julia Va, cruzando el zanco Blanca lleva su cabeza pintada con ceniza detrás del fogón Ella usted vive en el décimo todo y siendo Police Y a la abuela Julia será una noche de an학교 vida Y va la abuela Julia Y va la abuela Julia Y va la abuela Julia Va cruzando el zanco ¡Blanca lleva su cabeza pintada con ceniza! Detrás del fuego Cuando se calla la tarde Levanta su voz el río Alma y música es la marcha Arena y piedra el camino Heladas, vientos y lluvias Manantiales y rocío Cuanto de cumbre y de cielo Esconde la voz del río El cielo sobre la cumbre La cumbre sobre el abismo La noche sobre las piedras Y el mundo en la voz Y el mundo en la voz Y el mundo en la voz Del río Del río Y el mundo en la voz Héladas, vientos y lluvias Manantiales y rocío Y el mundo en la voz 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 Del río Del río Del río El mundo en la voz Y 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 el mundo en la voz En el boliche el fiadón Palme de la primavera Se armó la usanza campera Un bailongo de mi flor Arrancó la verdulera Convidándonos al ruedo Y galopeaba los dedos Al sonar de una ranchera Ay, cómo te quiere este enamorado Que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito Para los dos Y es manso de ancaje el colorado Y si de lo que le hiciste Echándole el ojo a Paula No es pal gorrión No es pal gorrión esa jaula Ni pal chingolo el alpiste Juan la maca la persona Y por ser ancha la moza Le deja la rastra brillosa En la panza de Ramona Ay, cómo te quiere este enamorado Que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito Para los dos Y es manso de ancaje el colorado Un viejito dejó el banco Y aunque jodido en caderas Los mozos dicen de afuera Le mete lindo al lunanco Doña Dora con Leonor Cotorreaban con esmero Y don Francisco el soguero Sacaba lojas mejor Ay, cómo te quiere este enamorado Que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito Para los dos Y es manso de ancaje el colorado 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 Cayó la luz, por un costado entró la oscuridad Cuando la tarde se hizo azul por no querer pasar Y el cielo se aguantó de respirar Cuando la tarde se hizo azul por no querer pasar Y el cielo se aguantó de respirar Se fue el canto, allá donde la nada fue y será Tanto silencio halló la parca entre su eternidad Entonces ella lo vino a buscar Tanto silencio halló la parca entre su eternidad Entonces ella lo vino a buscar ¿Quién se fue con la hojarasca? ¿Quién se fue con la hojarasca? ¿Volverá con la semilla? Como las piedras del río en la orilla Y habrá de llegar con el aire del lugar Ah, 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 aah Se oye decir a los paisanos que en agosto por ahí En el camino que una voz se suele oír Cuando la tarde ya se quiere ir En el camino que una voz se suele oír Cuando la tarde ya se quiere ir Si se ha de ver a un citarroza en el atardecer Madera y aire suenan dulces sobre un terraplén En que la luna se acomoda para ver Madera y aire suenan dulces sobre un terraplén En que la luna se acomoda para ver ¿Quién se fue con la hojarasca? ¿Quién se fue con la hojarasca? El puerche ya está soplando Se avecina un temporal El puerche ya está soplando Se avecina un temporal Mire que viene de abajo Y no tardará en llegar Viento que viene del este Varios días va a durar El fresquete ni le cuento A los huesos va a calar Del este de abajo Viene y no tardará en llegar ¿Por qué no se ha echado unos palos? Se viene la nevazón Su madre está renegando Que está vacío el cajón Vaya apurando la cosa Mire que con mi carnelón Los coltros ya no hacen juicio Se los llama y no contestan Los coltros ya no hacen juicio Se los llama y no contestan Voy a ver si se les cura Aguachazo la sordera Dele mijo, haga caso Que no quiero renegar El horno nos tapa bollo No me voy a controlar Del este de abajo Viene y no tardará en llegar ¿Por qué no se ha echado unos palos? Se viene la nevazón Su madre está renegando Que está vacío el cajón Vaya apurando la cosa Mire que con mi carnelón No te voy a dejar de que aquí No cantaba Vaya que con mi cariño Vaya que con mi cariño Vaya que con mi cariño Ya está la nevazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.